¡No lo entiendes! ¡No lo entiendo! ¡Dos! ¡Tanguino! ¡Ya basta, Dos! ¡Por favor! ¡Ya basta, Dos! ¡Por favor! ¡Ella lo hizo por ti, no! ¡Lo hizo por ti! ¿Qué dice, galera? Aquí un nuevo video de Roll al Mundo Donde veremos la estampada de Domenic Toretto a su mejor amigo Brian O'Connor de Rápido y Furioso Estrés Entendiendo un poco la lógica de que Toretto necesitaba sacarse a O'Connor de su brazo Entonces la mejor forma era estampándolo contra el piso haciendo la famosa batestaca Básicamente lo que se hace es un peso muerto con todo el poder que se pueda Estampándolo contra el piso para lograr aturdir al oponente O en este caso tu mejor amigo que hacía las carreras clandestinas Aquí viéndolo de una manera más técnica simplemente evito la palanca de brazo tirando las piernas para adelante Y controlar su torso Hay que entender que no todos somos como Toretto Para eso estamos, para recrear ¿Pero qué pasa si cambio la llave si hago el famoso triángulo de piernas? Observemos atentamente qué pasa Misma lógica Toretto, ¿no? Toretto 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 Veamos esa hermosura en cambio de piernas En todas las escenas pasadas Toretto usa su pie para barrer a Brian O'Connor y tirarlo contra el piso Pero ahora mismo escenario, no soy tan fuerte como Toretto ¿Qué podría ser? Mismo principio de salir técnicamente de una situación complicada Existen múltiples ataques que pudo haber hecho Conner Y existen múltiples defensas que pudo haber hecho Toretto Pero simplemente fue una buena escenografía Y simplemente la pelea es memorable Galera, hasta aquí el video Síguenos en nuestras redes sociales si quieres ver más Instagram y Facebook Felicidades, llegaste hasta aquí Suscríbete al canal y dale manito arriba ¿Qué sigues haciendo aquí? ¿Quieres ver más? Déjanos en tus comentarios que quisieras ver Mantente conectado Coméntanos Escríbenos en las redes sociales Y estaremos ahí para brindarte nuevos videos de escenas Este video es un tributo para un corredor Un artista marcial Un padre Y un ser humano Esto es para Paul Walker Descansa en paz guerrero Descansa en paz guerrero Un artista marcial